Le puse hoja de oro a la copa del mundo. Hace algunos días andaba en una tienda que hacen un montón de figuras con yeso y yo encontré esta y dije, la quiero pintar. Al principio la iba a pintar con spray dorado, pero después me acordé que tenía hoja dorada y dije, de acá soy. Así que bueno, empecé pintando las franjitas de color verde y me di cuenta que le faltaba la palabra FIFA. Como es una pieza hecha con yeso, supongo que se les rompió alguna letra y lijaron todo para que quede parejito. Bueno, primero hice una pequeña prueba en una parte, puse el pegamento, después la hoja y sí funcionó perfecto. Así que le puse a toda la pieza el pegamento y después le puse la hoja dorada. En esta partecita de los pliegues costó un montón poner la hoja dorada. Pero con mucha paciencia sí se logró y las partes verdes las tuve que repasar porque se me anduvo pegando ahí con hojita. Por acá llegó Facu a ayudarme y estaba muy emocionado cuando la vio y me dijo que quería besarla como Messi. Ay, no les miento, pero a mí me emocionó mucho porque no me lo esperaba. Y bueno chicos, así me quedó la alcancía de la copa del mundo. Espero que les guste un montón. Bye!